¿Qué ofrece la región de Oriente Medio a las empresas españolas? ¿Por qué se han montado estas jornadas? Bueno, pues lo principal que ofrece Emiratos Árabes en este caso, o países adyacentes, es la gran oportunidad de salir al exterior bajo una seguridad jurídica importante. Es un marco jurídico, como digo, en el que hay una seguridad bastante elevada, es un país que ahora mismo está siendo atracción de empresas a nivel mundial, es una zona en la que el comercio es la base de la economía, aparte de eso, como centro logístico, como centro en el que se pueda estar viviendo, residiendo y haciendo negocios, tiene unas grandes oportunidades ahora mismo, sobre todo y entre otras cosas debido a la inversión que el propio Estado de Emiratos Árabes está haciendo en el país, promoviendo y atrayendo esa inversión, tanto para infraestructuras, energías renovables o cualquier tipo de empresa. También hemos visto que hay cierto interés entre las empresas españolas por acudir al norte de África, sin embargo, tal y como está la situación política y social allí, no sé si habéis visto realmente tanto interés. Lo cierto es que la primavera árabe ha dado un cambio, o está dando un giro en la economía de esos países, lo que no quiere decir que esto haya afectado a Emiratos Árabes, que como decía antes, era un país seguro. Emiratos Árabes, por desgracia, esta circunstancia política o cultural que está pasando en estos países, se está teniendo una cierta atracción de capital mayor que la de hace años. Esto no quita que los países del norte de África, viendo los que existen ahora mismo con ciertas revoluciones, no sean un polo de atracción de inversión, ya que todas estas revoluciones son momentáneas y han hecho que países que no estaban hayan crecido. Gracias. Gracias.